Estoy en un pueblo de la provincia de Cuenca que se llama Sisante. Está muy cerquita de mi casa, a 20 kilómetros, vamos, 10-12 minutos. No os podéis ni imaginar qué condiciones tiene este pueblo para la práctica de la colombicultura dentro de mi disciplina deportiva. Es una auténtica maravilla. Es un pueblo pequeñito, no es un pueblo muy grande, pero una densidad de paloma extraordinaria. Además, es la paloma de aquí de la mancha, la paloma bravia, porque estoy en la mancha pura. Gracias por ver el video. 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 No tan pura como puede ser la Camasilla de Alba, puede ser Tomelloso, puede ser aquella parte de Ciudad Real, pero estamos en la provincia de Cuenca porque mi pueblo está en la provincia de Albacete, pero lindando con Cuenca, pero es un pueblo que hayáis visto en las imágenes. Una maravilla, vamos, que te jubilas, que te vienes a un pueblo de estos, tranquilo, tus palomos, tu cervecita, tu pinchito, y vives como un marqués, que al final de lo que se trata es vivir tranquilo y sin preocupaciones. Llegadas de estas fechas, todos los aficionados, pues estamos ya un poco nerviosos. ¿Por qué? Porque nos queremos plantear la temporada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar dentro del palomo deportivo? ¿Si va a haber concursos? ¿Si no va a haber concursos? Claro, después de un año en blanco, os podéis imaginar el nerviosismo existente, ¿no? Afortunadamente, algunas federaciones, algunas federaciones, no todas, están dando pues algo de información de cómo se va a desarrollar la temporada. Pero no sabemos nada porque desgraciadamente los casos de COVID están aumentando muchísimo en España y estamos un poco del limbo. Yo más o menos tengo planteada un poco la temporada. Como sabéis, el año pasado saqué muchísima paloma, no pude sacar ningún palomo que me gustara porque saqué muy pocos machos, tenía compromiso, los tuve que regalar. Total, que al final pues tenía los palomos que conocéis. Tenía pico de gafarrón, tenía el dengue, tenía hierbabuena, tenía mala hierba, tenía esos cuatro palomos que me sobran para hacer una temporada con 150-200 capturas. Me sobra, pero no es la cuestión porque siempre el mismo palomo, pues sí, pero ya lo habéis visto. Lo importante, lo bonito es ver ejemplares nuevos, ver cosas nuevas. Sabéis que me centré un poco en el tema de la columba libia, en la paloma bravia, para que vieras que también es posible practicar la colombicultura. Con las palomas camperas hay mucha gente que a lo mejor, mirad, sois nuevos, hay algunos nuevos. No tienen las amistades que se forjan a lo largo de toda una vida. Económicamente ya sabemos cómo está la cosa. Entonces, claro, yo sé que no es fácil, sé que no es fácil coger una paloma de esta, sociabilizarla, enseñarla, prepararla, borrarla en celo, ponerla en celibato, que te llegue a conocer, que tengáis esa química entre los dos, esa fusión para poder sacar el rendimiento, es muy difícil. Pero bueno, todo eso consigue en esta vida. No hay nada imposible. Creo que está demostrado y ya tenéis un reto. Y el que pueda alcanzarlo, pues oye, ni más cordial y enhorabuena. Como os comenté en los reportajes, la temporada de cría la he alargado un poco. No me gusta ni ese sistema, pero vi que había mucha hembra. Luego ha salido un macho más, pero vi que había mucha hembra y la tuve que alargar un poco más la temporada. Al final habrá, no sé, 14 o 15 machos para probar este año. Probar 14 o 15 machos en el palomo deportivo es relativamente fácil, sencillo, pero en mi disciplina deportiva es muy complejo, es muy complicado si quieres hacer las cosas bien. Las puedes hacer fatal y luego decir, este palomo no vale. Madre mía, este palomo que me han regalado, se lo podrían haber comido. No, no. Son muchas más cosas. Esto es más profundo, esto es más sentimental de lo que muchos os podéis imaginar. Yo este año probaré esos 14 o 15 palomos. ¿Cómo lo voy a hacer? Como estáis viendo ahora, los voy probando, ya tienen los 6 o 7 meses. Cuando empiecen a romper la muda a tope, que ya se empieza a pelar de cuello y todo, los tengo que parar. No tengo más remedio que pararlo porque el palomo está en un proceso febril y el palomo no rinde lo que tiene que rindir. Entonces los pararé y pondré otro. Los iré probando así. ¿Qué voy a hacer este año? Este año sacaré algún palomo bueno. Creo que sí, tengo confianza. Ya lo habéis visto. Vais a ver ahora unos trabajos del morado para que veáis el nivel que está alcanzando este palomo también. En cuanto el palomo tire la pluma, que lo tenga yo al palomo bien sentado en el cajón y lo tenga bien cazado entre medias porque todo es un proceso largo, yo el palomo lo apartaré, lo quitaré y meteré otro. Cuando tendremos la temporada buena, excepcional, será el año que viene. Este año iremos haciendo pichones, poco a poco os iré contando anécdotas, cómo van evolucionando, el que me gusta, el que no me gusta, porque alguno hay que no me gusta. Yo tengo uno que no me gusta un pelo. No me gusta un pelo, es de muy buena pareja, pero el palomo no me acaba de convencer. Os lo enseñaré también cuál es el gran defecto que tiene para que lo aprendáis. Y seguimos avanzando y haciendo camino. Nada más, os dejo con este pedazo de palomo, con el morado, que os va a encantar. Os dejo, no sé, dos o tres capturas, no lo sé, ahora cuando llegue a casa veré las que tengo para que veáis cómo trabaja el palomo, el nivel que está alcanzando. Tenemos el azul gotado, que lo visteis en el vídeo anterior, que se llama el ídolo. Tenéis este palomo, que es el morado. Y luego tenéis otro palomo, que os lo enseñaré próximamente, que se llama el toro abascal. Es un palomo azul y blanco, os va a encantar, es puro nervio, temperamento. No hay perro que no se parezca al amo. Os va a encantar, os va a gustar, porque es un palomo también que va a merecer la pena. Os dejo con este pedazo de palomo y ya me contáis. Hasta luego. Os dejo con este pedazo de palomo. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.